Buenos días a todos, mi nombre es Félix Cárdenas, soy el director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Business School, el GAD de Business School del Tecnológico de Monterrey. El objetivo de hoy, en los próximos 30-35 minutos, es compartir con ustedes perspectivas. Por naturaleza, soy optimista, entonces va a haber algunos elementos que van a limitar o a mencionar los sectores que están siendo favorecidos. Al mismo tiempo, muy importante, soy un realista de la situación y ya estamos en un modo empresarial de supervivencia. Y ahorita me voy a referir a que estoy con esto. Por un lado, sectores optimistas para perseguir y buscar y otras tareas que como empresarios se deben ejecutar para sobrevivir en estos difíciles momentos. Al final, la idea es poder salir, sobrevivir a esta crisis que estamos enfrentando con herramientas y con elementos que sean de utilidad para ustedes. De mi persona, adicional al GAD de Business School, estoy en el sector de capital privado, en algunas plataformas. Algunos conocerán de plataformas de inversión, como son Ascendies o FM Capital o Blue Box. También les comento de mi trayectoria en el sector corporativo. He trabajado en grandes empresas. Y en mi perfil académico, tengo algunas experiencias como profesor e investigador en algunas universidades en el área de Boston, Nueva York, aparte de algunos estudios en Suiza. Y obviamente soy, mi corazón es azul, del TEC de Monterrey, del cual es mi alma mater. Algunas publicaciones en las que he tenido recientemente. Algunos libros que colaboro con coautores. Para entrar de lleno al punto, lo importante es mencionarles que estamos, básicamente, esto es como una guerra mundial, ¿verdad? Recientemente el Foreign Policy News, marzo 26, publica que las campañas, si se refiere a un modo de campaña de guerra por esta terrible pandemia que vivimos, nos recuerda a las épocas de guerra. Entonces, de alguna manera, esto es una realidad, es un problema global que estamos viviendo. Este virus, el COVID-19 y cómo se está propagando por todo el mundo. Y además del tema de vidas y de salud, tenemos el tema de la desaceleración o el estancamiento económico que estamos comenzando a vivir. Déjenme ejemplificar, en mi pantalla deben de estar viendo, pues, algunas imágenes que me gustaría revisarlas. Obviamente tienen aquí cómo los mercados han venido cayendo debido, en gran medida, por el tema del COVID-19. Estamos viendo, por ejemplo, en la gráfica superior del lado derecho, que vemos el valor del crudo, ¿verdad? Esto impacta, sin duda, a todos los combustibles fósiles y a toda la cadena de valor, ¿no? De petroquímica, etcétera. En el sentido de, estamos viendo cómo, de alguna manera, se anuncia China, la primera muerte en enero 11. Y cómo, después de esto, en Austria, no se ponen de acuerdo la OPEC, ¿verdad? Entre Rusia y Arabia Saudita. Y hay una fuerte caída del petróleo. Y esto, bueno, algunos son favorecidos, otros son desfavorecidos. Y es algo que es importante considerar. Hacia la esquina inferior de la izquierda, vemos el impacto en los diferentes mercados públicos. Prácticamente con un corte del 20 de febrero, ¿verdad? A partir de cuando la WHO, la World Health Organization, declara un estado emergente, ¿verdad? De emergencia. Y cómo se desploman las bolsas. Las principales que cayeron, obviamente, son las asiáticas. Y luego, pues, fue arrastrando al resto, ¿no? Y un elemento muy importante que me lleva a mí, y es el casi, para mí, el más alarmante, el más importante, y ahorita vamos a entrar a mayor detalle, es el tema del desempleo. Aquí estamos viendo una gráfica en la esquina inferior de la derecha, donde vemos a nivel nacional, Estados Unidos, diferentes recesiones, diferentes impactos económicos que ha tenido y cómo se comporta el tema del desempleo. Y vemos, por ejemplo, el más reciente fue la gráfica gris, que está cerca del 2010, que fue en el 2008, cuando el Federal National Mortgage Association, que le llaman Fannie Mae y el Freddie Mac, que es el Federal Home Loan Mortgage Corporation, de alguna manera crearon este efecto. Y todos recordamos todavía el tema de Lehman Brothers y otras instituciones financieras que estuvieron al velo de caer. Y esto causó un fuerte desempleo en Estados Unidos. Si vemos esta gráfica, esta es la que más me llama la atención, en el sentido que estamos viendo en el pico central de la gráfica, ¿verdad? Esta, la fuente es el New York Times. Estamos viendo cómo, de alguna manera, se refleja lo que estaba mencionando, de los claims de unemployment, de desempleo en Estados Unidos. Y esta fue una fuente publicada en el New York Times el 19 de marzo, donde vienen ahí casi 630 mil personas en Estados Unidos que están diciendo que ya no tienen empleo, ¿no? Bueno, una semana después, el 26 de marzo, esta cifra se quintuplicó. Ha habido un 5X, esta es la fuente de Bloomberg, en este caso, de marzo 26, donde más de 3 millones de personas en los Estados Unidos ya están acudiendo al gobierno para ayuda debido al tema de la falta de empleo que se han venido perdiendo, ¿no? Esto es un factor de un 5X. Entonces, esto, obviamente, como el mayor mercado del mundo, pues, trae un freno al resto del planeta de los que estamos integrados en las cadenas de valor. Entonces, este 5X representa, al final de la gráfica a la derecha, ese puntito rojo no cabría en esta pantalla, ¿verdad? Imagínense esto cinco veces hacia arriba. Entonces, ese es el tamaño del impacto que ha tenido este fenómeno del COVID-19 solamente en los Estados Unidos. Ahora, esta gráfica, esto es lo que ocurría antes del COVID-19, ¿verdad? Veíamos cómo las empresas del índice Standard & Poor's S&P 500, que son las 500 empresas, 505 para ser más preciso, en los Estados Unidos las más grandes, venían sufriendo debido a la innovación disruptiva, tecnologías nuevas que llegaban a los mercados y a otros elementos, no solamente eso, ciclos económicos, sin duda, también, pero vemos que en los años 60, en promedio, las empresas vivían 60 años y hasta el año 2020, 25. Estas son empresas grandes, establecidas, que cotizan en bolsa. Y vemos que hasta antes del COVID-19, esta cifra bajaba hacia los 12 años, ¿verdad? Ahorita no estamos hablando en unidades de años, estamos hablando en días. Esta gráfica, lo que está mostrando, ¿verdad? La fuente es JP Morgan, básicamente dice que el 25% de las empresas, de las industrias tienen menos de 13 días de efectivo, de cash, para poder sobrevivir. Y para darles una idea de lo que esta gráfica nos está diciendo aquí, es que la industria restaurantera es la que, en principio, la que más, la primera que va a sufrir, ¿verdad? Por los días que tienen efectivo. Entonces, pues todos los empleos, meseros, cocineros, managers de restaurantes o de cadenas grandes, ¿verdad? Están, pues ya sufriendo estragos. Después vienen temas de mantenimiento, temas de la industria del retail, construcción, y hay diferentes sectores, obviamente, hasta el sector de bienes raíces, ¿no? Pero la mediana, estos son datos también de Estados Unidos, es 27 días. Entonces, prácticamente estamos, algunas industrias ya están siendo afectadas. Otra vez, estos son días de cash en la industria de venture capital. A veces es como si tuviéramos un runway, que idealmente es de 18 meses. O sea, no se tiene ese runway, no hay capital. Estas empresas son establecidas, no son startups en principio, pero les comparto algunas cifras de estos sectores. Y quiero hablar un poquito del rol nuestro como administradores de empresas, ¿verdad? Lo que es el gobierno corporativo. Tenemos a los accionistas, en la esquina inferior de la derecha tenemos al consejo de administración y tenemos al management, ¿verdad? Depende del tamaño de la empresa. Hay veces que si la empresa es pequeña, pues el dueño es las tres cosas, el accionista es el manager y es el consejo. En empresas más grandes, mejores prácticas de gobierno corporativo, ya tienes al presidente del consejo como una figura, tienes al CEO como otra figura, ¿verdad? Y de alguna manera, obviamente, en la asamblea de accionistas están los accionistas representados. El punto es que quiero hablar como el instrumento importante de administración, el tema de gobierno corporativo en estos tiempos. Y básicamente, si vemos cuáles son las funciones del consejo de administración, uno es, sin duda, tener la dirección estratégica de la empresa y uno muy importante ahorita es cuáles son los mecanismos de la administración del riesgo que estamos viviendo, ¿verdad? Entre otras funciones del consejo, estas son en las que me gustaría que nos enfocáramos el día de hoy. Básicamente, este consejo de administración tiene para apoyarlo varios comités. Un comité que ha estado tomando más y más fuerza en los últimos dos, tres años es lo que definimos como el Comité de Crecimiento e Innovación. Básicamente, tiene tres funciones, que es buscar la innovación dentro de las empresas. Y ahorita voy a decir a qué me refiero con innovación en este contexto, que es básicamente sobrevivir y buscar aquellas oportunidades en sectores que puedan presentar interesantes oportunidades para salir adelante. Este consejo lo que hace es detener algunas de las iniciativas, ¿verdad? Dos, es pivotearse en el mundo del Venture Capital. Este verbo significa ajustar el rumbo, hacer algunos ajustes de dirección. Y el otro es continuar, avanzar o inclusive acelerar, ¿verdad? Para ganar algunos clientes. Vemos ahorita empresas que fabrican, por ejemplo, guantes, ¿verdad? Particularmente en Malasia, estuve viendo un caso el día de ayer, domingo, donde no se dan abasto. Hay unos sectores, los respiradores, ¿verdad? Ahorita por el COVID-19, el tema es muy... Y hay mucha especulación, sin duda. Por ejemplo, está llegando ahí un poll, no sé si lo están viendo, pero se está preguntando si el emprendimiento corporativo es una solución para innovación dentro de las empresas, sí o no. Bueno, podría cada quien que conteste. El punto es que estos comités a los que estoy haciendo es un mecanismo donde si vemos en este recuadro la periodicidad con la que se reúne estos es comúnmente cada mes. En estos momentos, a nivel CEO es diario, vamos a tener que estar revisando el flujo de caja. Particularmente, el ciclo de conversión de efectivo ahorita es vital. Ahorita la sangre que va a mantener viva las empresas, el oxígeno que nos va a estar alimentando es el flujo. Entonces, aunque en tiempos normales, comúnmente estas reuniones son cada mes, hoy día no va a ser suficiente. Debe ser diario a nivel dirección. Y también a nivel consejo, si es que lo tienes establecido, pues, de alguna manera semanalmente debido a las crisis que se están viviendo. Hay sesiones internas de estos comités de crecimiento e innovación donde se revisan temas de innovación, reforzados mucho a la estrategia de la empresa. Se tienden comúnmente consultores externos para evitar conflictos de intereses de opiniones hacia dentro de la empresa. Y comúnmente se reúnen una hora antes. Y ahorita voy a decir el mecanismo. Son cuatro horas total, una hora antes de comenzar, luego la sesión y luego una hora posterior a la interacción. Las sesiones después son extendidas con equipos de gente que trabaja en la empresa, empleados que básicamente ellos reciben retroalimentación y la función de este comité es estarlos mentoreando por reuniones cortas de hasta 15 minutos para recibir al menos ocho de estos proyectos. Comúnmente la sesión interna del comité incluye el revisar, definir los ejes de valor estratégico que desea perseguir la empresa, que ahorita es supervivencia. Revisar las oportunidades y riesgos, los KPIs de innovación, decidir qué vamos a detener, qué vamos a pivotear o qué vamos a continuar o bien acelerar. Y cómo determinar la asignación de recursos fundamentalmente hacia el tema o de prototipos o de temas de llevar hacia empatía a los clientes. Entonces, ahorita vamos a hablar a qué sectores sugiero yo que nos enfoquemos. 15 minutos por equipo, comúnmente tiene un tema de un pitch, tiene la exposición de los experimentos realizados, acercamientos y el aprendizaje y siguientes pasos. Comúnmente ustedes en su empresa, este es el último slide que tengo, más que nada de cómo construir un portafolio, deben de tener en sus empresas particularmente, hay dos ejes, básicamente son los riesgos de mercado en el eje X y en el eje Y los riesgos de tecnología. Mientras cada uno de los círculos representan en millones de dólares las oportunidades, tanto de ahorros, vamos a hablar de innovación de procesos, no todo es innovación de estar creando nuevos iPhones o nuevos servicios tipo Alibaba, también la innovación de procesos es importante para reducir costos o bien tareas que sean importantes. Y este tipo de herramientas en estos momentos críticos creo que pueden ayudar a ajustarlo, no nada más para hacer proyectos de innovación y prototipo, sino las tareas que se están buscando hacia cómo mantener el flujo de la empresa y cuidarlo, que ahorita vamos a hablar de algunos temas muy particulares en esta sustitución de tema de urgencia. Entonces es así que mientras más lejos estés del origen, la probabilidad de fracaso es más alta. O sea, mientras menos conozcas la tecnología, mientras menos conozcas tu mercado, al mercado que estás yendo, pues es obvio que el riesgo aumenta entre un 75 y un 95%, pero el diámetro del círculo lo determinan los millones de dólares de las oportunidades que se pueden perseguir. Entonces, de acuerdo a Sequoia, que es un inversionista muy sofisticado, básicamente tomándolos ellos como fuente, imagínense ustedes que tienen en la primera columna, hay tres planes de acción, ustedes como empresarios, empresarias. Tienes el plan A, que es no cambias nada. El plan B es reducir tu OPEX, que es tu Operating Expenses, ¿verdad? Básicamente los costos y los gastos que tienes tú para estar operando en el día a día. Y el plan C es reducir tu OPEX en un 25%, ¿no? Y esto nos lleva, imagínense, a tres escenarios que tú no controlas. Básicamente eso tiene que ver con el COVID hoy día. Entonces, en el escenario A es, imagínense ustedes un periodo de tres meses de estancamiento económico, el segundo escenario seis meses y otro doce meses. Y básicamente lo que esto nos dice es que, dependiendo cuánto puedas ser tú capaz de reaccionar de manera rápida con tu equipo, con tu equipo gerencial, con tu consejo, con tus comités, que puedas reducir hasta en un 15, un 25% tus Operating Expenses, ¿no? Y esto nos lleva a diferentes escenarios poder tener meses de operación. Esto está basado para el mundo más de innovación, de startups. Sin embargo, para las empresas, como lo mencioné, pues el runway no son 18 meses, es menor. Y es importante tomar las acciones para favorecer el, para favorecer la supervivencia de la empresa. Entonces, lo mencioné, lo más importante hoy es CashSkin, más que nunca, es mantener nuestro flujo, prepararnos para escenarios pesimistas, darle diariamente seguimiento a este flujo de efectivo. Todo lo que son cuentas por cobrar con sus clientes, ahorita es el momento de ofrecer descuentos con tal de recibir pagos. Entonces, esta situación se va a volver más compleja. Entonces, si pueden tener acceso a sus cuentas por cobrar, ya sea con descuentos o planes más accesibles, van a ser favorecidos. Ahorita, más que nunca, es importante tener esto. Si tienen temas de factoraje, etcétera, es importante implementarlos lo antes posible. Y obviamente, pues gastos y costos, cuáles son aquellos que no son indispensables para tener la operación y cuáles son los que vamos a poder afrontar más adelante. En cuestión de financiamiento, es importante, si tienes el acceso hoy al financiamiento, es activarlo. Analiza bien las garantías y penalizaciones que pueden estar en estos acuerdos crediticios. Y bueno, como dice la tercera caja de ahí, la sequía económica va a ser más compleja conforme vayamos avanzando. Entonces, es importante que estén ustedes preparados. En cuestión de la operación, buscar cuál es el esquema que te permita operar el cumplimiento con, y también las restricciones que puede haber de la autoridad. Tener garantizado el abasto de la materia prima y los insumos esenciales. Y lo más importante, estar preparados para al menos tres o cuatro meses de una caída importante de la demanda, ya sea en alguno de las líneas, o en toda tu empresa, o en alguna de las líneas de las que estás suministrando a clientes. En cuestión de ventas, bueno, buscar cómo atender a los clientes actuales, garantizar los ingresos mínimos requeridos para poder sortear este periodo de tres a cuatro meses. Sin duda, lo más importante, como les he estado mencionando, es buscar la generación de efectivo para los próximos días. En cuestión de colaboradores, bueno, por uno, el tema de sanidad, asegurar que los colaboradores y familias estén lo menos expuestos al contagio, sin duda. Lo que sí es una realidad, y lo menciono más adelante, es los ajustes de personal que se pueden hacer, tanto en personal eventual, como aquellos que estén cerca de ya una edad del retiro. Son algunas de las tareas que vamos a tenerlas que definir. Y bueno, pues las inversiones, va a sonar contraintuitivo, porque en un momento más voy a hablar de algunas en las que creo que sí podemos estar atentos. Ahorita es revisitar todos los planes de inversión de inmediato y solamente decidir cuáles vamos a apoyar y cuáles es mejor de tenerlos en este momento. Lo importante es darnos prisa, ¿verdad? La verdad es que se está, vienen ubarrones, ya están, mejor dicho, y viene una tormenta muy importante que es importante que podamos afrontar con la mayor responsabilidad posible. Básicamente hoy el objetivo es supervivencia. Todo lo que sean planes de expansión, CAPEX, ya lo mencioné, revisarlos, quedarse solamente con los equipos esenciales, nuevas contrataciones. Otra vez, si va a un tema estratégico y que está buscando y que va a producir ingresos cuasi inmediatos adelante, si no detenerlas. Aquellos empleados que han tenido bajo desempeño, esta es la época de dejarlos ir. Y en algunos casos, dependiendo la legislación y dónde estén domiciliadas sus empresas, sé que en la audiencia hay gente que tiene empresas en distintos países, pueden en algunos llegar acuerdos de reducción de salarios, en otros no. Lo importante es eliminar todo gasto discrecional y beneficios. Ahorita no se puede viajar, así que no hay muchos gastos de ese tipo. Ahorita vamos a ver de los sectores que sí se están beneficiando. Todo es negociable, revisen sus contratos, cualquier renta, tecnología, servicios, insumos que puedan prescindir de ellos, este es el momento de hacerlo. Enfocarnos diariamente al tema de cuidar los gastos y sin duda, pues los ingresos como lo he estado mencionando. Este es el penúltimo slide de lo que quiero mencionar antes de ir a los sectores. Básicamente, estamos enfocándonos a la liquidez y cualquier venta adicional sin duda tiene que ver con una creación del margen positivo. Ahorita en estos días no hay temas como estratégicos que subsidien otras de las líneas. Todo lo que estemos creando y generando tiene que ser hacia una creación de valor y captura de valor. Si no, sin duda, es detenerse. Y lo más importante, pues ustedes como líderes empresariales, ¿verdad? Ser proactivo, tomar estas decisiones tan pronto como sea posible. Y cualquier retraso limitará tu capacidad de reaccionar más adelante. Y bueno, este es el momento de tomar las acciones de las que estamos hablando. Ahora, eso fue el tono muy negativo y no es que vayamos a entrar y les vaya a pedir que se pongan sus gogoles de color rosa, pero sí vamos a entrar a sectores que han sido favorecidos o bien ciertos sectores que no han sido tan afectados, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí les comparto que si partimos normalizado de la fecha de enero 31, podemos ver, si ven ustedes la penúltimo círculo al lado derecho, viene otra vez el índice de S&P 500, donde prácticamente ha caído un poco más de 30% de enero 31 a la fecha. Y hay algunas empresas, ahí vienen Apple, Google, Netflix, Amazon, que están arriba del S&P 500, todas tecnológicas, pero está como Facebook que está abajo. Sin embargo, lo que les quiero mencionar aquí es que estas, inclusive, Apple, pues tiene caídas de prácticamente el 30%, o sea, no es que han ganado, o sea, realmente todas han sido afectadas. En este caso, Amazon, que es de las ganadoras, prácticamente está flat, ¿no? De cómo venía del 31 de enero a la fecha. Ahora, ¿quiénes han ganado en este periodo? Bueno, sí hay algunos ganadores, pues, el mejor ejemplo es este medio por el que estamos comunicándonos el día de hoy, que es Zoom, donde estamos viendo que el software as a service de videoconferencias, algunas empresas como Zoom ha creído, ha crecido su acción en 77%, esto es algo, pues, muy importante, y otros sectores, obviamente, como el de healthcare, pero de la telemedicina también han sido favorecidos, ¿no? Juegos, la gente está pasando más tiempo en sus casas, empresas como Zynga, todas estas básicamente no han sido tan afectadas, algunas han crecido. Entonces, ¿quiénes son aquí los que tienen buen desempeño hoy? Pues, el sector salud, sistemas de streaming, gaming, el e-commerce, la entrega a domicilio, todas estas empresas. Entonces, ahorita es una época para nosotros reconsiderar en nuestra cadena de valor cómo podemos dirigirnos a ciertos sectores que hoy inmediatamente requieren y están demandando un crecimiento. se está haciendo una recalibración de la demanda en diferentes sectores y servicios. Entonces, pues, los invito a que consideren esto. Las que están siendo muy afectadas, bueno, pues, todos sabemos los casos de las empresas, este, del sector de las aerolíneas, de los sectores de los cruceros y vemos empresas aquí en el lado tecnológico como Expedia que está siendo altamente afectada, ¿verdad? El 56% en su caída o Lyft, ¿verdad? con capitalizaciones, con market caps del 7 billones, este, pues, con caídas de más del 50%, ¿no? Uber, todas afectadas de manera importante. Para darles idea del índice S&P 500, comúnmente estás hablando de un market cap como de 28 trillones de dólares, es el del, cuando digo trillones, es el trillón americano de los 12 ceros. Entonces, esto es prácticamente 30 veces más grande que México, ¿no? el índice S&P 500 de estas 500 empresas y cómo se están comportando estas empresas en las últimas semanas. Ahora, algo que aparentemente va a dar un respiro, no todas, pero algunas empresas, particularmente asiáticas, en base, como Oliva Va, que es la segunda en este caso, empezamos a ver si, aunque hay una caída neta, ¿verdad? de las acciones, empezamos a ver cierta recuperación de las empresas tecnológicas asiáticas, entonces, no quiero cantar victoria, pero lo que estamos diciendo es que empezamos a observar que algunos de estos sectores tecnológicos empiezan a tener una recuperación importante hacia adelante. Y me gustaría terminar con dos, tres slides de lo que es México en el sentido de cómo vemos hacia adelante el COVID-19 y el panorama mundial hacia México. Algunas de las fuentes que hemos estado revisando y analizando internamente es, pues México hoy sigue siendo favorecido en el sentido que aunque las cadenas mundiales de creación de valor están replanteándose realmente los efectos devastadores de estar con distancias tan significativas, básicamente, particularmente, se está buscando reducir la dependencia de China. Conocemos México tiene una posición única y ahorita vamos a ver los elementos y esto podría sin duda agregar al PIB si se replantea dónde instalar estos lugares de creación de inversión hacia México, al menos un muy extrañado 2% de crecimiento hacia el PIB de México si las cosas favorecen y nuestra administración federal, estatal y municipal nos ayuda principalmente la federal. y para darles ideas de 2019 y 2018 vemos cómo Estados Unidos tiene pues un déficit contra México, ¿verdad? Las líneas, las verdes, las barras verdes son las importaciones que Estados Unidos realiza de México y la línea a columnas amarillas son las exportaciones. Entonces, vemos que en todos los casos Estados Unidos contra México, Canadá y más pronunciadamente contra China tiene déficits importantes. Estamos estimando que México se va a poder favorecer de la reducción y anterior al COVID ya había una pues una batalla comercial entre estos dos países, entre Beijing y Washington. Entonces, es algo que estamos viendo con buenos ojos. No va a ser inmediato, entonces hay que estar conscientes de esto y los seis factores otra vez pues México sigue en una posición geográfica privilegiada tanto hacia el este y al oeste. Estas distancias representan contra otros proveedores integrados para producir a la zona de Norteamérica una ventaja para México de un 80% en tiempos o 75% en costos versus producir en China. Hoy en dólares, bueno, quiero ser cuidadoso con el hoy porque el tipo de cambio está cambiando todos los días, pero México hoy es más barato producir con mano de obra calificada que China. Es una abundante y muy buena mano de obra en México. México es el país número 8 en el mundo graduando ingenieros de las diferentes universidades. El tema del tipo cambiario, verdad, que ha estado rondando los 25 pesos en los últimos días, esto incrementa la competitividad de México. Vemos acceso a fuentes de energía renovables, es algo polémico por el tema reciente de las noticias, por el tema de la rumorosa, del cual yo estoy en contra y favorezco mucho el tema de la innovación hacia las tecnologías limpias. Y bueno, el tema de los avances en el USMCA, verdad, el TEMEC le llaman, que reduce la incertidumbre que se ha tenido en esta región de Norteamérica, ¿no? Entonces, eso favorece los mercados. Quiero cerrar antes de ir a algunas preguntas que ya nos mandaron y vimos, hicimos un pareto aquí de las que fueron más frecuentemente realizadas. Sin duda, todos queremos llegar a tener prosperidad, economía, como vemos la imagen del lado izquierdo y un tema tecnológico avanzando, como es la figura de la derecha. Sin duda, queremos evitar la pobreza y el tema de las enfermedades entre, sin duda, el tema del coronavirus COVID-19, ¿no? La realidad es que estas imágenes, estas cuatro imágenes no están separadas, están unidas. Tenemos que buscar maneras de seguir manteniendo el crecimiento económico de resolver este tema del COVID-19 y muy importante el reducir la brecha y la desigualdad de la creación de valor. En las últimas décadas ha sido de una manera muy asimétrica la distribución de la riqueza al punto que ha creado tensiones sociales y obviamente soy un capitalista, creo mucho en el capitalismo, pero hacerlo de manera consciente y encontrar los mecanismos para hacerlo y que sea sustentable. Esto no es tarea de uno, tenemos que hacerlo todos juntos, ¿verdad? Si no, no vamos a sobrevivir. Esto fue una imagen de una cadena humana que estaba buscando salvar a una ballena en el océano, entonces ahorita es una época de buscar cómo podemos trabajar unidos, seguir dentro de un marco razonable optimistas hacia adelante, sin embargo muy realistas de lo que estamos enfrentando porque lo más fuerte todavía está por venir. Con esto les pongo mi correo electrónico y tengo algunos minutos que me dieron aquí mis colegas organizadores. Básicamente una de las preguntas que se repitió mucho es ¿cómo hacemos llegar la innovación a las microempresas, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas? Porque comúnmente hablamos de innovación y hablamos de cosas muy sofisticadas y de corporate venture capital e instrumentos que solamente empresas que al menos vendan medio billón de dólares pueden. Es importante mencionar que la innovación hay tres tipos de elementos que puedes innovar, productos y servicios, procesos y los modelos de negocio. Entonces hoy día mi sugerencia, mi recomendación a las pymes es enfocarse en lo que tienen mayor control que es cómo reducir costos y gastos en el sentido eso se puede hacer con innovaciones de proceso. Si se pueden hacer también la segunda sería modelos de negocio, ajustar tu modelo de negocio para ver cómo podemos generar mayor flujo y que nuestro ciclo de conversión de efectivo sea más eficiente. y otra vez el tema de la innovación no es un tema de crear productos con foquitos y no es un tema es un tema no es un tema aspiracional de buzzword es principalmente buscar que la empresa crezca, que sea rentable y en estos días un tema de supervivencia. La segunda pregunta que vimos muy frecuentemente y como quiera tienen mi email si quieren contactarme directamente encantado de poderlos atender es cómo podemos innovar o emprender en tiempos de incertidumbre si mucha gente está perdiendo su empleo y está el tema de la salud en riesgo. Otra vez no puedo ser más enfático el enfoque está en sobrevivir ahorita las empresas deben de buscar los sectores ser muy selectivos hay algunos clientes que en esta época vamos a tener que dejar ir algunos clientes que no nos reditúan ni crecimiento ni márgenes de rentabilidad va a haber decisiones importantes y difíciles de tomar háganlo sin quemar puentes como dicen por ahí los americanos ¿cuánto dinero invertir en innovación? pues esto depende no típica escuela de negocios que el profesor siempre dice it depends pues claro que depende por sector depende de la empresa del entorno pero bueno se busca crear un portafolio de proyectos otra vez que te lleven hoy día de inmediato a sobrevivir estamos hablando en días no estamos hablando ahorita en temas de meses y años ojo aquellas empresas que si tengan la capacidad para tener las reservas y vivir pues no es una época tampoco para matar todos los proyectos estratégicos simplemente reevalúenlos por favor alguien pregunta de las empresas públicas empresas grandes dice para empresas públicas que no formen parte del IPC ¿qué sugiere para incrementar su bursatilidad? bueno pues en México lamentablemente es muy triste que dos empresas generan más del 50% de la bursatilidad en México hay una gran falta de cultura en México o sea el público inversionista el consumidor final tiende a no invertir en mercados públicos y al mismo tiempo no estoy buscando defender las posiciones de los mercados públicos pero estuve en diciembre con una firma muy importante en Nueva York donde claramente vemos la tendencia aún en Estados Unidos de la reducción importante en empresas públicas esto que significa hemos visto que del año 88 a la fecha bueno hasta el 2019 no quiero meter al COVID ahorita vemos una caída de 40% en Estados Unidos de empresas que cotizan en bolsa esto significa que el número fue de 6 mil empresas a actualmente como 3 mil 600 empresas que cotizan en bolsa entonces si mercados profundos bursátiles como en Estados Unidos vemos esta tendencia yo creo que es de cuestionarse también en mercados como México emergentes que hoy afortunadamente tenemos dos bolsas Viva y la bolsa mexicana de valores listarse o no al mismo tiempo en Estados Unidos en el mismo periodo del 88 al año pasado vemos que el número de empresas con más de 500 empleados creció en un 50% de 12 mil a 18 mil prácticamente y entonces donde voy con esa conversación es época de replantearse realmente si hace sentido o no estar listado tiene grandes beneficios de los mercados públicos yo creo ahorita mucho que puede emitir deuda vía bonos creo que es una época que sin duda este es un instrumento que pueden utilizar básicamente la última pregunta porque me dijeron que tenemos como hasta las 40 45 y ahorita tomo algunas más de las que están llegando ahorita es cómo evitar caer en la comoditización commodities básicamente esto tiene que ver con un tema sin duda de propiedad intelectual es uno de los elementos que pueden blindar el que no te vean como un commodity que básicamente gana el precio más bajo ahorita es época de mucha disciplina comercial mucha disciplina comercial porque va a haber una desesperación de algunos elementos en la cadena de valor que con tal de generar ingresos van a probablemente bajar los precios de manera importante y esto nos va a llevar a una guerra de precios que en algunos casos desfavorecen obviamente ciertos sectores y otros desfavorecen pero la propiedad intelectual patentes marcas trademarks copyrights todos esos elementos que nos puedan diferenciar creo que son elementos que podemos ver hacia adelante permítanme ver aquí algunos otros algunas de las personas nos preguntan si va a poder compartir la presentación la respuesta sí se va a subir al canal de youtube de de gade es importante que ustedes buscan tener acceso a esto y preguntan del tema también de mexicali de la cancelación de la cervecera que es súper lamentable estoy muy de acuerdo con lo que el cc ha comentado y en lo personal también la nota crediticia como afectó méxico méxico sin duda es un tema que no ayuda en nada ojalá que nuestra administración sea más sensible a estas oportunidades que están yendo sobre todo ahora que empresas grandes empresas como esta cervecera pueda pueda funcionar el tema de bancos centrales gobierno federal y bancos centrales para sin duda es un tema que se tiene que resolver y gobiernos veíamos Trudeau desde Ottawa mencionando que va a apoyar hasta un 75% en las pymes algunos de los salarios buscando que hay una continuidad económica si me preocupa mucho en México yo siento que no estamos preparados y no escucho todavía las diferentes iniciativas esperemos que esto pueda que esto pueda avanzar el otro asunto que me preguntaban es cómo continuar incentivando la innovación a los empresarios si no hay incentivos ni políticas públicas lamentablemente aunque no era perfecto el Instituto Nacional del Emprendedor el INADEM creo que fue un gran mecanismo que ayudó México en la administración pasada y ojalá que encontremos oportunidades de poder como impulsar la innovación es triste tan pronto como la semana pasada estaba en reuniones de comité de inversión donde básicamente algunos agentes del gobierno federal pues le están dando menos menos tema a los temas de innovación y esto yo creo que va a afectar en mediano y largo plazo a México una pregunta que me hacen a título también finanzas personales cómo aprovechar esta crisis en las empresas y qué recomendaciones de inversión personal debemos hacer bueno pues esto también tiene que ver con el el patrimonio verdad no es lo mismo un family office que está diversificado en bienes raíces capital privado y capitales públicos ahorita los capitales públicos hace unas semanas hace unos días era el el de más volatilidad creo que es muy importante que consideren esto que lo más importante ahorita es tener es tener liquidez verdad y por último me inclino hacia mencionarles que va a haber unas estas estas charlas de de que Gade Business School está está preparando van a continuar el resto de los de los días miércoles sé que mi colega en ese sentido mi colega Jorge Martínez va a hablar de riesgos particularmente pasado mañana y el día viernes otro colega mi Mauricio González va a hablar de liderazgo entonces los invitamos a que sigan conectados y sin más que agregarles ahorita agradecerles su espacio a los que pudieron acompañarnos el día de hoy y estoy a sus órdenes en felix.cárdenas arroba tech.mx muchas gracias dejamos básicamente ahí los códigos QR para las charlas que vienen por si quieren tomarle una fotografía o para que se den de alta otra vez mi colega Jorge Martínez que estará hablando de riesgos pasado mañana miércoles muchas gracias 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 Gracias.